Entonces, así ya nomás nos, así se ve la presentación. Sí. Ok. Ok, ya estamos casi, ya estamos casi entrando. Ok, ya estamos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer seminario de botánica. En esta ocasión nos acompaña el doctor Leonardo Alvarado Cárdenas. Leonardo es profesor de carrera titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Es biólogo por la Facultad de Ciencias también. Él hizo su maestría y su doctorado en el Instituto de Biología. Actualmente es investigador nacional nivel 1. Entre su currículum tiene 30 cursos, que ha impartido 30 cursos de licenciatura, 10 de posgrado y un diplomado. Actualmente tiene dos tesis de licenciatura finalizadas y dos de maestría. En proceso se encuentran dos tesis de licenciatura, tres de maestría y una de doctorado. Ha participado en una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales y publicado también una gran cantidad de artículos y capítulos del libro. Principalmente contribuciones de floras. Dentro de sus intereses académicos, el doctor Leonardo tiene principalmente interés en la investigación, en la difusión y en la divulgación de la diversidad vegetal. Sus principales temas de estudio son la sistemática y la morfología a nivel de detalle, además de la distribución y la conservación de especies. Actualmente él se encuentra trabajando con una de las familias más bonitas, después de las cactáceas, claro, que es la familia Pocinace y Pasciflorace. Bueno, te doy las gracias, Leonardo. Las preguntas las van a ir haciendo a través del chat de YouTube y al final yo te las haré saber. Perfecto. Ok, te cedo la palabra. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, ahora sí voy a compartir toda la pantalla, aunque se va a ver. Ok, pues muchas gracias, doctora Monse. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y agradezco a todas las personas que están conectadas y tienen un poco de tiempo para ver esta presentación. Yo les voy a hablar de este grupo que he trabajado ya desde hace un ratito, cuyo título es Estrellas y Coronas y no tiene nada que ver con el trending topic de estos días, que son los coronavirus, sino vamos a hablar de unas coronas más agradables. Les voy a platicar un poco sobre mi trabajo, que involucra, pues el conocimiento de la diversidad en diferentes aspectos. Primero, la diversidad numérica, el número de especies o de entidades taxonómicas que tenemos de Apocinace. Y el segundo, en cuanto a la estructura que tienen estas flores, que es impresionante, es muy complicada. Entonces, la plática está dividida en dos segmentos y permítanme irles explicando un poco. Como ya lo comentaba la doctora, pues Apocinace es un grupo impresionante, es un grupo que desde el momento en que empecé a trabajarlo quedé impresionado, porque evidentemente uno es que es uno de los grupos más megadiversos a nivel mundial, cuenta con alrededor de 5.000 especies y se ubica entre los primeros 15 lugares de plantas de mayor diversidad en el mundo. Y además de este número tan grande de especies, lo que tenemos es también una enorme diversidad en cuanto a su morfología, refiriéndonos tanto a la estructura vegetativa como a la reproductiva, en la cual encontramos una vasta, pero una cantidad vasta, vasta de estructuras que hacen a este grupo muy interesante en cualquiera de estos dos aspectos, tanto en su estructura morfológica vegetativa como en la estructura de sus flores. Pero para ir conociendo un poco más el grupo, déjenme platicarles algo. Y es que Apocinace es un grupo que ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo, es un grupo conocido por los antiguos griegos que pues ya conocían estas plantas y les atribuían el nombre de Apocinum, que en este grupo, en cierta medida artificial, incluían a todas aquellas plantas que tuvieran látex y alta toxicidad. Y este es un atributo importante dentro de las Apocinas, es la presencia de una secreción blanca que tiene una alta cantidad de alcaloides, que justamente las hace muy peligrosas o muy tóxicas. Y estas plantas eran usadas por los griegos obviamente para matar plagas y de repente pues echaban algunos perros. De ahí viene el nombre que significa alejar a los perros o muerte de perros, ahí por la partícula Apo, que es apartar o muerte, y Sinum, que es perro. Entonces era un poco vergonzoso que los griegos lo usaran para estos fines. Pero los usos que han tenido las Apocinace a lo largo de la historia, pues bueno, no han sido solamente para matar perros. Hay una larga, larga historia con respecto a Apocinace en lo que refiere a los usos. No, como bien dice ahí el subtítulo, pues no solo mataba perros, sino que hay una serie de historias donde algunas especies de Apocinace, en este caso Cervera Odola, que es conocido como el árbol suicida, se utilizaba en juicios orales en contra de aquellas personas que estuvieran en contra del regente actual. Y se tiene una anécdota de que hacían filas larguísimas donde se juzgaba a un montón de personas y se les daba la semilla de esta planta, la cual contiene una cantidad absurda de alcaloides. Y les decían, bueno, pues si eres inocente, pues no te va a pasar nada. Y por supuesto, pues nadie se salvaba. O sea, todo el mundo fallecía porque la cantidad de alcaloides que tiene es impresionante. Eso ocurre justamente en la parte asiática. En América, nosotros tenemos este caso de cascabela tevetia o tevetia peruviana, depende a qué autor sigan, en el cual las semillas de esta planta se usan para adelgazar. Y aunque fueron prohibidas por un largo tiempo, actualmente se están vendiendo de nuevo, lo cual es una cuestión grave porque se les da las semillas cortadas en pedacitos, se comen un pedazo y lo que genera es una lesión intestinal en el epitelio intestinal, además de que causa un montón de problemas a niveles cardíacos. Y entonces la gente va derechito al hospital. Obviamente, por esta lesión en el epitelio intestinal, pues les causa una enorme diarrea, que por supuesto bajan de peso, pero pues no creo que sea la mejor forma para hacerlo. No lo hagan, no es una buena idea, hagan ejercicio mejor. Otras cosas para las cuales se han usado, pues sabes que como no solo tienen alcaloides, sino glucósidos cardíacos y varios grupos en África se han empleado para envenenar las flechas y que, pues bueno, se envenenan las flechas, se cazan con ellas ya desde elefantes hasta peces y la cuestión es que ya que se pone a guisar o asar el animalito, pues la proteína, el alcaloide, no es termoestable y entonces se degrada, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Algunas de estas especies se cultivan en muchos lados, lo cual puede representar un problema de salud. Pero bueno, independientemente de eso, pues es uno de los grupos que más o menos se estudian. Pero no todo es grave en apocinas, no todas son tan tóxicas como parece. Este es un ejemplo muy claro de lo bondadoso que pueden ser las apocinas. Tenemos las pupusas, que no es otra cosa más que una gordita, con frijoles y carne, que es una de las comidas típicas del Salvador y en la fabricación de la masa se usa una de estas flores, que es equites panduratus, y que como pueden ver ahí llevan muchísimas flores y este es un caso donde se pueden comer sin problemas. Y hay muchos casos a nivel mundial donde las flores o los frutos o rara vez los tallos de apocinas se consumen sin que pase mayor novedad. O sea, hay ciertos momentos en que sí se puede comer. Pero bueno, pasando a cuestiones un poco más académicas, pues déjenme contarles lo importante e interesante que han sido las apocinas a lo largo del conocimiento de la naturaleza. Las apocinas se han llamado a la atención no solo desde los griegos, de los grandes conocedores, sino también de importantes naturalistas, aquí como todos conocen a Darwin. Pues Darwin cuando vio esta especie, Vinca Mayor, que es una especie ampliamente cultivada, encontró que la parte receptiva, la estructura que conocemos nosotros como cabeza estigmática, que es justo en la foto, en la tercera foto que está a la derecha, es toda esa estructura, conocida como cabeza estilar o cabeza estigmática, es una enorme diferencia, presenta una diferenciación estructural desde la base hasta el lápice, y solo donde está la franja blanca, en la parte interna está la zona receptiva de los granos de polen. Toda la demás estructura es una estructura que se encarga solamente de recibir, mantener hidratados a los granos de polen, es una presentación secundaria de los granos de polen, pero toda esta estructura tan grande, tan masiva, le pareció muy interesante a Darwin y se preguntaba, ¿dónde está la estructura receptiva de los, dónde está el estigma, por se, de estas plantas? Entonces eso le intrigaba mucho, esto mantenía una comunicación importante con otros botánicos. Otros datos importantes con respecto a pocinase son este autor, Christian Sprengel, que en 1793 publica uno de los trabajos más importantes y es conocido como uno de los padres de la biología reproductiva en las plantas, y hace una mención con respecto a una pocinase, el género es una especie del género esta pelia, en el cual habla de sus atributos, tienen mucho que ver con la interacción con sus polinizadores y para su reproducción, que es justamente las moscas. Otro de los personajes importantes que es muy interesante saber es Robert Brown, que es prácticamente un titán, bueno, fue un titán en cuanto al conocimiento biológico y de muchas cosas, entre ellas le debemos el nombre del núcleo celular, el movimiento browniano que conocemos ahora, él fue uno de los, justamente el que señaló este movimiento, no supo explicarlo en ese momento, ahora sabemos que es una serie de cuestiones físicas. Y además, en cuanto a las plantas, pues bueno, él señala, retomando el trabajo de Sprengel, hace igual un señalamiento en cuanto a los atributos de esta pelia y su relación con las moscas que la polinizan. Y además, en cuanto a las apocinace, él fue uno de los pilares fundamentales en el conocimiento que tenemos ahora de la sistemática de apocinace. Él separa en 1910 apocinace de asclepiadace y reconoce en asclepiadace tres grandes grupos basado justamente en la estructura morfológica de los estambres y sus portadores de granos de polen, es decir, los polineos y los polinares. Es una propuesta que ha permanecido hasta nuestros días. Otro de los personajes importantes es Peter Endres, que es uno de los morfólogos más importantes a nivel mundial. Él ha trabajado una cantidad de grupos, ha propuesto un montón de cosas, y no ha sido la excepción, ha hecho artículos y trabajos muy importantes con apocinace. Uno de ellos es la comparación entre apocinace y orquidace, dos de los grupos que rivalizan en cuanto a su estructuración morfológica, son de los grupos con mayor sinorganización y además una, y la presencia de una serie de convergencias, entre ellas la presencia de polinares. Pero si eso no es suficiente, pues las apocinace son uno de los grupos en los cuales basa su alimentación las mariposas monarcas. Las orugas consumen muchas especies de apocinace, principalmente asclepias, diferentes especies de asclepias, y almacenan los alcaloides en el tejido graso y lo cual les confiere cierta protección a la hora de que se los comen y pues ya las aves aprenden a no andar comiéndoselo. Pero si todavía eso no les parece suficiente, pues bueno, les presento a Brian May, que es ex guitarrista de Queen, que pues se encontró con una plumeria, y pues obviamente le encantó, no solo los colores, sino el olor y lo agradable que es en estas plantas. Acababa de, este, había ingresado al hospital porque le dio un preinfarto y ya está bien, ya me escribió y todo está bien, no pasa nada, vamos a tener Brian May por un rato. Y bueno, hablemos ahora sí, dirigidos de manera clara hacia las apocinace y son principalmente, este, hierbas trepadoras, ¿no? Son la mayor diversidad de, en la forma de vida, son las trepadoras, pueden ser herbáceas, pueden ser leñosas, ¿no? Son la mayor diversidad hasta allí. Le sigue las especies herbáceas, podemos tener un gran número de especies herbáceas, le siguen los arbustos, los arbolitos y los árboles. Y estos árboles son en menor medida, el menor número de especies que encontramos, pero son árboles que pueden tener tallas de 10 hasta 60 metros, ¿no? Al menos aquí en México tenemos registrado una de las apocinaces que alcanza hasta 60 metros, una aspidosperma megalocarpon, y que, pues, obviamente no se andan con, con medias tintas, pueden ser plantitas muy pequeñas, postradas, hasta árboles gigantescos, ¿no? Pero también, como les comentaba al principio, a apocinaces les encanta explorar el morfoespacio, ¿no? Son un grupo muy, muy diverso, y entre las peculiaridades que encontramos en apocinaces son que pueden formar tinacos, o sea, árboles paquicables, ¿no? Principalmente en las zonas áridas tenemos estos ejemplos, Paquipodium leali, que están todos en esta región de África, igual que Adenium novesum, que son prácticamente, que es la conocida como la rosa del desierto, la encontramos cultivada ahora por muchos lados, son flores muy bonitas, ¿no? Son plantas también muy interesantes porque son, empiezan a crecer a lo largo y a lo ancho, y, pues, a veces forman estas cosas casi cuadradas, ¿no? Entonces es un grupo muy bonito, pero también llegan a formar estas estructuras como los caudices, ¿no? Que son como cantimploras pequeñas ahí enterradas en el suelo, en el sustrato, tenemos en el caso de México, suberojera enciclófila, es un género mono específico, ¿no? Muy, muy bonito, está también Paquipodium brevicaule, también africano, ¿no? Son grupos muy, muy interesantes. Otra de las cosas que, raras que hacen las apocinaceas es que se vuelven completamente suculentas, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Ya no queremos ser apocinaceas, queremos ser cactus, ¿no? Y entonces hay una serie de ejemplos donde, o varias especies, que principalmente en la región de Sudáfrica, que hay un poco hacia el norte, hacia Namibia, que alcanzan estas, que conforman estas estructuras, ¿no? Entonces vemos cosas como Wysneneoacrasa, ¿no? La Rilequia Cactiformis, ¿no? Y bueno, Pseudolitus Cubiformis, que prácticamente parece una piedra, ¿no? Entonces, bueno, aunque se vistan de seda pusmona, se quedan porque obviamente la estructura de la flor es muy particular y pues sí es, a mucha gente las confunde con cactus, pero pues no tienen nada que ver con ese grupo, ¿no? A pesar de que también es un grupo muy, muy bonito, como bien dice la doctora Mase. Y otra de las cosas raras que llegan a ser las apocinas es que se vuelven epífitas. Empiezan su etapa, crecen a partir del sustrato y después abandonan el sustrato, los tallos de la base se mueren y se quedan completamente pegados a los tallos y se vuelven epífitas, ¿no? Y algunas de ellas, mirmecófilas, almacenan colonias de hormigas y ahí viven. Entonces, de estas son cosas raras que encontramos en Apocinace, como pueden ver, sí les gusta estar explorando el morfoespacio y hacen unas cosas loquísimas. En cuanto a su morfología de la flor, lo que tenemos es, en la versión más simplista, pues son corolas gamopétalas, pentámeras, con tortas abalvadas, esto de cómo se traslapan los lóbulos de la corola, justamente les da este atributo muy particular de que parezcan reguiletitos cuando es la distribución con torta, ¿no? Como en el caso de las flores que están en la parte superior, ¿no? Que tienen esa distribución en forma con torta que parecen los reguiletes o alvados que les da esa apariencia de ser como estrellitas que justamente está, por ejemplo, gonolobus y polistema que están en la parte inferior derecha de sus pantallas. Entonces, podemos ver esa variación. Y un atributo importantísimo dentro de apocinase, que es un atributo diagnóstico, es la fusión de los estambres con el gineseo para formar una estructura nueva que se llama el ginostegio. Este ginostegio es característico de apocinase, principalmente en grupos como las apocinoide y las asclepeadoide, encontramos este ginostegio, que es una estructura muy, muy compleja y de la cual surgen nuevos elementos. que voy a ir hablando más adelante, uno de ellos son las coronas ginostegiales que son apéndices nuevos, un verticilo nuevo dentro de las flores que le da una variación impresionante. También podemos encontrar coronas derivadas de la corola, coronas corolinas, que también son atributos muy interesantes, por ejemplo, en las flores que están en la extrema izquierda de abajo, podemos ver esos en la flor, los pétalos de color blanco y los lóbulos que están en la parte interna de ese color como rojo, pajizo o ladrillo, esos son la corona corolina en la que está inmediatamente a la derecha hay un anillo amarillo, esa es otra corona corolina, esos son los apéndices corolinos, derivados de la corona. En las flores que están en la extrema derecha no se ven en la corona ginostegial, pero voy a regresar a ella más adelante. Y además de eso, la morfología y los, a pesar de tener estas estructuras tan constantes, la morfología y los tamaños son variables, podemos tener flores de menos de 3 milímetros de diámetro hasta flores de más de 60 centímetros de diámetro, justamente la flor que está en la extrema derecha en la parte inferior, esa es una especie de estrofantus de la región de Asia que cuyos lóbulos se extienden muy muy largos y pueden alcanzar más de 30 centímetros de longitud, entonces a la hora que los medimos pues son flores larguísimas. Y bueno, además de estos estos atributos que les mencionaba de ser corolas fusionadas, de tener 5 elementos, de tener un ginostegio, se ha señalado que las apocinas se tienen diferentes grados de fusión y se ha mencionado que probablemente hay una tendencia a la complejidad, a hacer flores más complicadas, aunque esto no es realmente claro, o sea, de ver, lo que tenemos son patrones de fusiones y de sin organización que aparecen y desaparecen a lo largo de la filogenia y se mantienen muy estables dentro de los grupos como las asclepedoides. Entonces, lo que sí vemos son ciertos patrones sin una tendencia muy clara en donde tenemos estambres y gineseos libres con apéndices o coronas corolinas. Eso es muy típico dentro del grado de las ravolfioides, entonces, que es justo la flor en que están hasta la izquierda, son flores relativamente sencillas. También podemos tener fusión del estambre con el gineseo formando un ginostegio y que también puede formar, que puede presentar apéndice coronas corolinas, como es el caso de estas dos que están inmediatamente a la derecha, que son parte del grupo conocido como apocinoide y en esta pueden ver en la foto que está justo en la parte central cómo los lóbulos de la corola son larguísimos, estos son apéndices que se extienden y se extienden de los lóbulos de la corola y lo cual le da una longitud larguísima a la flor. Por otro lado tenemos a estas otras dos flores que están en la extrema derecha que forman estos grupos de asclepedoide y las otras subfamilias que estas prácticamente todas tienen fusionado el estambre con el gineseo, forman un ginestegio, pueden tener una corona corolina pero también formar una corona ginostegial y esta corona ginostegial puede ser relativamente sencilla ser solo un apéndice o formar miles de lóbulos los cuales se vuelve una estructura impresionantemente compleja y además puede tener diferentes grados de fusión posgenital de la corona ya no solo se forma un tubo sino que se vuelve a separar y luego se vuelve a juntar entonces pueden hacer un montón de cosas como el caso que estamos viendo justo de la extrema derecha es el caso de una flor completamente complicada que es seropegia que puede fusionar tener libres una parte de los lóbulos luego volverlos a fusionar luego volverlos a liberar y dejarlos todos fusionados en el lápiz y por si eso no fuera poco además fusionan o forman agrupaciones de granos de polen rodeados por una secreción y formar lo que conocemos como los poliños o los polinares es la otra familia que forma este tipo de estructura junto con las orquídeas entonces prácticamente toda esta enorme variación que es justo la que vemos en la extrema derecha conforma a la enorme diversidad de morfologías y de fusiones y de estructuras que vemos en las apocinases la cual lo vuelve un grupo muy interesante como modelo de estudio para analizar a diferentes escalas y entonces tenemos esta pequeña muestra y que podemos notar justo pues bueno podemos ver la corola los pétalos fusionados los lóbulos de la corola y en la parte central podemos ver esos apéndices nuevos que justamente es la corona genostegial que a veces rivaliza con la corola y esto de manera informal lo llamo una soberbia morfológica o sea teniendo ya esas corolas tan bonitas tan llamativas pues no les generan un nuevo verticilo y dicen ¿saben qué? pues ahí les van o sea tengo otras estructuras y estas estructuras vuelven más complicada la relación de las apocinases con sus visitantes florales y con muchas otras estructuras entonces lo que vamos a ver en la siguiente parte es un detalle un poco más más allá de lo que estamos viendo ahorita pero déjenme platicarles ahorita ¿qué sabemos de apocinase en México este justo tenemos la fortuna de que acaba de salir un artículo con los nuevos datos pero no no contento con eso ya que salió nuestro artículo acaban de salir dos especies nuevas mexicanas entonces pues el trabajo de la sistemática y del conocimiento de la biodiversidad no para siempre está constantemente produciendo y lo cual nos da muchísimo gusto nos hubiera gustado que salieran antes de haber publicado el otro artículo pero bueno eso ya es lo importante de que se están generando nuevos datos y eso es lo mejor del caso pues primero que nada pues México es uno de los centros de diversidad de apocinase con más de 400 especies la línea de diversidad está principalmente en los trópicos y subtrópicos del mundo va descendiendo su diversidad conforme nos acercamos a las zonas templadas y bueno México está ubicado en estas zonas muy importantes en esta transición importante del neotrópico en la zona más fría y entonces vemos que bueno México rivaliza con zonas como China como Sudáfrica como la parte norte de Sudamérica y bueno la zona de mayor diversidad pues está en Brasil y la zona del archipiélago malayo donde encontramos una diversidad impresionante de apocinase pero México no se queda atrás México es un grupo es una zona importantísima en la cual hemos estado describiendo muchas especies lo que sabíamos era que en el 2007 cuando se produce la primera lista de apocinase enfocada en apocinase teníamos 385 especies y 50 géneros eso ubicaba la familia en el lugar número 15 de mayor diversidad de familias en México más adelante Villaseñor con su lista de plantas vasculares de México cita para esta familia 418 especies y 58 géneros lo cual la ubica dentro de la decimosegunda familia más diversa entonces en estos dos trabajos se ubican tres subfamilias para México se señala que hay el 45% de endemismo y les encanta estar en zonas relativamente secas en las selvas secas y en los matorrales serófilos y el trabajo que genera el doctor Ibarra junto con sus colaboradores en el 2005 señala que apocinase es la familia con mayor número de lianas a nivel nacional entonces es un grupo que es característico de México o bueno un grupo muy diverso de México y característico de ciertas zonas como las selvas secas y los matorrales serófilos lo que sabemos hasta ahora es que en el 2000 ya en este año tenemos 52 géneros y 422 especies justamente teníamos 420 pero estas dos especies nuevas que se describieron recientemente pues se eleva el número tenemos dos grupos informales que eran anteriormente las subfamilias ravolfioides y apocinoides y tenemos también la presencia de asclepiadoide que es así se ha mantenido como una subfamilia las otras dos resultaron no ser monofiléticas y ahorita solamente se tratan como grupos informales y por el momento seguimos en el lugar número 12 de diversidad probablemente vamos ascendiendo estamos están por publicarse en especies nuevas pronto y además algo interesante es que el endemismo se elevó a 48.5 estamos muy cerca del 50% del endemismo lo cual habla de que méxico es un centro importantísimo de diversidad un laboratorio de especies entonces esto nos mantiene bastante emocionados porque el conocimiento ha ido creciendo y el interés por esta familia también entonces de manera muy rápida les voy a platicar pues como como ha crecido este conocimiento de las apocinas en el mundo bueno no en el mundo en méxico perdón pero pues la idea es más o menos lo que sí voy a resaltar un poco es que apocinase como les comentaba al principio es un grupo que ha sido súper interesante para los diferentes grupos étnicos y méxico no ha quedado atrás de hecho en las cuevas de puebla donde se han encontrado los restos uno de los restos más antiguos del maíz de los frijoles de las cucurbitase también se encontraron restos de apocinase eso habla de lo importante que ha sido este grupo para los antiguos mexicanos y como sigue siendo importante porque sigue estando presente en los usos en la medicina tradicional de grupos étnicos muy importantes entonces eso habla justamente de pues es una fechación de más de seis mil años antes de nuestra era o de la era común o antes de cristo entonces podemos ver lo importante que era este grupo otro de los aportes importantes pues son los códices ahí se señalan varias especies principalmente el trabajo del protomédico Francisco Hernández con la historia de la nueva España donde se señalan más de 20 especies con sus nombres latinos en latín con sus usos lo cual lo hace un referente importantísimo para el conocimiento de las apocinases después de ese periodo pues pasa mucho tiempo sin que sepamos de las apocinases hasta los trabajos de Carlos Lineo donde ya se enlista el número de especies un cierto número de especies de apocinases para México y a partir de ahí empieza un crecimiento en cuanto a la publicación de especies nuevas de apocinas el siguiente rubro más importante son las exploraciones botánicas aquellas que se realizaron en la nueva España por C.C. y Mocinho las que realizó Humboldt y Bonplan el trabajo de Bentham el trabajo de Henley todos ellos con un montón de ayuda de un montón de colectores extranjeros que pues por supuesto aportaron una gran cantidad de especies le siguen por supuesto los naturalistas y botánicos extranjeros que también tuvieron un importante aporte en el conocimiento de la flora nacional y de la flora de América está Asagrey Greenman Brandegin Stanley todos ellos también con un aporte importante de un montón de colectores como Purpus como Androx que también pues pueden ver esas barras que representan el número de especies conocidas o aportadas en ese momento pues es un número importantísimo de especies que conocemos de apocinase en ese momento y para 1913 aparecen los primeros especialistas dedicados a apocinase en América entre ellos está Robert Goodson que es uno de los titanes del conocimiento de apocinase y está Marcel Pichon que es un francés los dos aportan un montón al conocimiento de apocinase en América y en el mundo y por supuesto pues les debemos muchísimo de los cimientos del conocimiento de apocinase Goodson es uno de los taxónomos que más especies de apocinase describió está en el primer lugar de los de los apocinólogos en América que más especies describió y que también se le han dedicado muchas especies Pichon al menos en México no describió ninguna especie pero aportó muchísimo del conocimiento sus trabajos eran detallados sus dibujos eran padrísimos su aporte al conocimiento de apocinase es una de veras una joya y para 1950 o mediados de 1950 empieza la nueva exploración mexicana entonces el conocimiento por los recursos naturales con la comisión de Dioscorias y a partir de ahí el conocimiento de las floras regionales pues ha incrementado de manera importante el número de especies de apocinase y además la formación de nuevos taxónomos dedicados a las apocinase entre ellos podemos citar a Stevens que es prácticamente el papá o el abuelito de muchos de los taxónomos que ahora trabajamos apocinase está también Justin Williams Mark Fishbane Lucio Lozada Verónico Juárez Francisco Morales que todos ellos prácticamente han aportado los cimientos para el conocimiento que ahora tenemos y ahí estamos todos muy contentos trabajando apocinase y hay los nuevos que están ahí apareciendo todos estábamos muy contentos trabajando y a la fecha pues en este momento están integrándose nuevos estudiantes al conocimiento de las apocinase y eso es muy grato algo que quiero tomar en cuenta es que de todas las 422 especies que tenemos se han involucrado 104 taxónomos en la descripción de al menos de una especie de apocinase entonces tenemos esa enorme lista de apocinólogos pueden ver en la tabla de la extrema derecha no voy a relatar los nombres pero podemos ver a Robert Goodson que les comentaba es uno de los apocinólogos más importantes que bueno ya falleció ya tiene un rato que falleció y que pues aportó al menos 38 especies válidas que él describe le sigue Stevens que pues ahí está trabajando de repente pero también es prácticamente uno de los referentes puntuales en todas las publicaciones de apocinase y él está pues con las 35 especies al menos nacionales que él ha descrito de todos esos 104 taxónomos que han descrito apocinase para México 20 son los que han aportado más del 50% de las especies estudiadas hasta el momento o conocidas por el momento y los que están en rojo pues son mexicanos los mexicanos siempre en los eventos más importantes pues ahí están también aportando el granito de arena para el conocimiento de la sistemática y pues está la maestra Verónica Juárez el maestro Locio Lozada que de verdad ellos son los especialistas en la familia y pues bueno hay otro palero que está ahí nomás de chismoso que pues también ha estado trabajando un poco y dentro de los 104 taxónomos 14 de ellos son mexicanos al menos que han estado trabajando que están aportando poco a poco y que algunos de ellos están estudiando cosas más puntuales de preguntas evolutivas ya no solo sistemática de descripción sino preguntas evolutivas de contestar cuáles procesos evolutivos están involucrados en la evolución de las de las apocinas entonces obviamente pues está como les dije están constantemente publicándose especies nuevas y pues hemos estado trabajando en eso y como está distribuida esta diversidad pues bueno pues podemos ver que estas 422 especies 52 géneros están distribuidos principalmente en la zona centro-sur de México podemos ver por los el tamaño y el color de los de los circulitos que pues están en estas en esta parte centro-sureste aunque ascienden un poco hacia las partes de las vertientes tanto del pacífico como del atlántico podemos ver algún punto ahí medio raro en la parte de Sonora donde hay una importante diversidad de géneros como asclepias matelea como gonolobus que están ahí muy particularmente endemismos muy regionales también entonces podemos ver cosas como esa esa es la distribución general en cuanto a los endes mismos tenemos 208 especies con aproximadamente el 48% de la diversidad conocida de la familia entonces podemos ver que tiene una distribución muy parecida en la parte centro-sureste donde los estados de Oaxaca Chiapas Guerrero y Jalisco son los grupos y Veracruz son los estados que más aportan en diversidad ahí tenemos también el caso de Sonora donde podemos ver que prácticamente se ajusta a las zonas de las serranías a las zonas tropicales justamente las zonas que les encantan a las oposinas y que tenemos endemismos muy muy restringidos por esa variación del hábitat por esas condiciones ambientales que restringen a estas especies en su distribución lo cual pues por supuesto este en cuanto cuando hagamos más exploración cuanto más hagamos más este observaciones pues por supuesto los números van a seguir cambiando no hemos parado de describir justamente ahora hemos estado en contacto con numerosas personas que han tenido acceso a estos recursos las plataformas electrónicas nos han permitido llegar a otros lugares y por supuesto esto va a cambiar muchísimo en poco tiempo los números que tenemos hasta ahora y dentro de los grupos que destacan en su diversidad pues tenemos el género asclepias que es un género impresionante es bárbaro con su estructura morfológica es un grupo súper bonito no lo encontramos prácticamente en todos lados y que además justamente la corona ginostigial en este grupo rivaliza prácticamente con la corola de estas flores o sea puede ser tan grande o incluso más llamativa que la corola misma que es justamente estas estructuras que vemos en color amarillo los colores más blancos las de color rosado más fuerte o esas estructuras como cilindros entonces podemos ver que es un grupo muy importante le encantan las zonas relativamente transición entre tropical y templado pero pues no también podemos encontrarla claramente en zonas muy secas es un grupo muy bonito y cuya complejidad pues estamos muy lejos de entender y alcanzar a recomprender otro grupo que es también importantísimo en cuanto a su diversidad pues es el género matelea que también tiene una estructura morfológica de estrellita muy bonita y que además pues su corona ginostigial es una es un dolor de cabeza también es una de las es uno de los géneros cuya estructura morfológica nos ha hecho parir chayotes e ir entendiendo cómo funciona es un grupo es un género que está en constante cambio y ha empezado estos cambios desde el 2015 empezando a segmentarlo géneros como suberojerens fue subordinado de digo fue segregado de matelea y ahora es un género independiente probablemente va a haber muchos cambios en los en los próximos años y muchos de ellos pues va a cambiar justamente la diversidad del grupo para ser los más pequeños y justamente estamos trabajando en algunos de estos entonces es un grupo también muy bonito que requiere muchos análisis otro de los géneros que es más o menos constante en su estructura es el género gonologos que también es un grupo muy muy bonito la verdad me encanta porque es un grupo que es muy homogéneo en su estructura tiene esta forma de estrellita y además una estrella en la parte superior que es justamente el ginostegio presenta de manera constante estos apéndices si vemos en la flor de la extrema izquierda esos apéndices que están en la parte central de color anaranjado amarillo son sus apéndices de las estaminales que son muy constantes en el grupo y que nos permite más o menos reconocerlo de manera clara a veces están muy expuestos a veces están plegados y a veces no son tan claros rara vez se pierden a veces parecen como en el caso que está en el extremo derecho superior esos cuernitos también son sus apéndices de las estaminales y es un grupo súper bonito que su morfología es muy constante y los colores son también padrísimos varían muchísimo en este grupo pero el verde les encanta entonces tenemos este otro género el género ruesia que anteriormente eran las antiguas mardenias ahora los análisis filogenéticos nos dicen que mardenia pues no hay aquí en México y todas son ruesias y resulta que es este grupo que antes tenía 36 especies cuando publicamos la diversidad de apocinas en México pues resulta que salen dos especies nuevas más que es justamente la que está en la extrema izquierda que es ruesia bueno que en ese momento se describe como mardenia este salas chibli que es justo esta especie que está aquí y ruesia sumiderensis que es la que está en la extrema derecha inferior que son que bueno incluso esta es una especie padrísima porque rompe como con el esquema de las marcenias que conocemos o las ruesias que conocemos y tiene completamente expuesta la corola no es una corola rotada y es muy bonita justamente tiene poco un mes que salió esta especie entonces esto habla justamente de la enorme diversidad y del el laboratorio de especies nuevas que está generando que hay en México y que nos falta por estudiar es un grupo también muy muy interesante que pues bueno está aportando especies nuevas todo el tiempo tenemos también el género mandevila que nos lo encontramos también por todos lados en particular en el matorral y en las salvas bajas caducifolias es un grupo súper bonito y en el otro lado tenemos a taberna montana que también aporta 17 especies es una es un uno de los grupos que son principalmente arbolitos o árboles rara vez arbustos es un grupo muy bonito y cuyos frutos pues son muy conspicuos y que tienen siempre me he preguntado por qué siempre les ponen nombres como huevos de toro huevos de gato bueno hay cada quien saca sus conclusiones pero pues es muy interesante este grupo no este hace poco sacamos una revisión de esto entonces el conocimiento del grupo pues no ha parado hemos estado generando toda esta diversidad estos datos para conocer la diversidad del grupo y también estamos haciendo una serie de análisis con respecto a las especies introducidas o exóticas que pues están entre los 24 y 30 especies introducidas es un grupo que es muy bonito visualmente y por supuesto pues muchas de ellas son ornamentales algunas de ellas justamente estamos analizando sus patrones para ir entendiendo porque algunas de ellas son consideradas malezas muy agresivas entonces estamos entendiendo cuáles son los patrones de distribución para saber pues qué vamos qué va a pasar con estos grupos conforme el cambio climático se manifieste de manera más clara donde las barreras climáticas empiecen a romper y ya no sean un problema entonces estamos analizando eso pero podemos ver cómo las apocinas se han estado aportando para las plantas ornamentales un montón de cosas y además pues bueno además de esa diversidad pues como les comentaba al principio son un grupo que pues no sólo más allá de lo tóxico que puede ser ha tenido un montón de usos a nivel regional o en usos tradicionales los los endocarpos pétreos de cascabela se usan para hacer sonajas los danzantes las utilizan mucho las flores de plumeria se usan mucho en festividades regionales religiosas como collares son una cosa bellísima algunas de ellas se usan en la cocina mexicana para dar aromas a la comida y en el caso de gonolobus muchas de sus no muchas varias especies se comen los frutos se asan o se comen crudos con sal y limón y va para adentro no estoy no he tenido el gusto de probarlos este por un poco de miedo pero la verdad es que cada vez estoy más ansioso por querer probar uno de estos frutos he visto que no hay problema la gente sigue su vida sin problemas así es que no moriremos en el intento entonces pues hay mucho que estudiar en tanto en los aspectos taxonómicos como en los aspectos de usos y este pues estamos en ese trabajo y pasemos a la segunda parte que es justamente el la evaluación de la diversidad estructural que tiene apocinación este el ahorita ya les di el contexto general me fue muy rápido lo siento este pero espero que haya quedado un poco claro si no pues vienen todas las preguntas que quieran más adelante pero déjenme platicarles ahora un poco sobre cómo es la estructura de apocinace esa parte que les di de manera general pues voy a desglosarlo un poco más apocinace se caracteriza por estas folores pentámeras gamopétalas pero con esta son altamente simétricas con estos patrones muy claramente definidos muy claros que justamente permiten que la fusión de estructuras mantenga esta simetría muy marcada y que estén distribuidos en módulos ya sea tanto de los verticilos como entre los elementos del verticilo que hace que estas flores puedan tener dimensiones muy grandes de más de 60 centímetros o ser muy pequeñas de menos de 3 milímetros pero que además puedan ganar o perder elementos es decir podemos tener flores de 4 pétalos de 5 de 6 de 7 de 8 y mantener esa misma estructura juntos podemos tener esa disposición de los elementos en esos módulos muy regulares que los hace muy simétricos y que pues justamente esta fusión de estructuras de los verticilos de esta sin organización de los lóbulos de la corola los lóbulos de los estambres el gineseo el ginostegio la corona permite que estos módulos se acomoden perfectamente y no pierdan esta simetría los mantiene muy muy bien fusionados y entonces tenemos estas configuraciones como pulos reguiletitos en este caso de Taberna Montana también de Prestonia y estas estrellas muy particulares como en el caso de Dittianthus o de todos los grupos de Asclepia Doide que son muy constantes que mantienen esta fusión de estructuras y que además puede trascender más allá de la corola sino hasta en las inflorescencias no tenemos este caso de Oxypetalum pero podemos ver cosas como Asclepias cosas como Seropegia cosas como este Funastrum que tienen estas inflorescencias muy bien compactadas y que justamente dan estos patrones como este muy circulares ¿no? entonces justamente por esta estructuración de los meristemas otra cosa muy importante que pasa en Apocinas es las diferentes grados de fusión tanto congénita como posgénitamente de los verticilos de las flores este es el caso más extremo este que está ilustrado que es el caso de Seropegia en el cual aparecen fusiones congénitas y posgénitas es decir muy temprano en el desarrollo hasta que ya se forma la estructura y se vuelve a pegar entonces tenemos fusiones congénitas en la parte basal de los tubos y después estos los lóbulos de la corola se separan y se vuelven a unir entonces ¿por qué hacen esto? pues que esto tiene una aplicación secundaria que es justamente dejar aperturas libres para justamente la entrada y luego volverse a cerrar y luego volverse a abrir en este caso como les comento de Seropegia es el caso más extremo donde tenemos fusión congénita posgénita y sin fusionar de forma intermitente nosotros podemos ver justamente la línea azul amarilla y azul roja y amarilla que marca justamente estos patrones de manera general tenemos solamente fusiones congénitas y posgénitas y la parte posgénita se libera y deja completamente libre los lóbulos de la corona entonces estas fusiones congénitas y posgénitas ocurren en todos los niveles entonces en el caso de las roboelfioides que están en la extrema izquierda pues las anteras están libres de la cabeza estilar tenemos la fusión congénita y posgénita de la corola entonces eso pasa ahí en el caso de las aposinoides lo que sí tenemos es una fusión posgénita de las estambres con el gineseo formando un ginostegio y este ginostegio está unido por una serie de tricomitas que aparecen en las anteras en el caso de las asclepiadoide lo que ocurre sí es una fusión de la epidermis de las anteras con la epidermis del gineseo formando este ginostegio tan complejo que nos da pues justamente esta variación estructural importantísima en los en las flores de las asclepiadoide que lo vuelven muy muy complejo y esta diferentes grados de fusión posgénita y congénita además dan origen a esta corona ginostegial que hace al grupo complicadísimo entonces en este caso este las estructuras florales se vuelven con la aparición de un nuevo verticilo que es la corona ginostegial aparece una variación morfológica impresionante podemos ver en este caso de Sinankun africano la corola es de color rojo ese rojo que parece unos churritos y la corona ginostegial parece una nueva corola ese es el apéndice derivado de la fusión del ginostegio esta corona ginostegial entonces forma una estructura completamente nueva que rivaliza justo con la corola en el caso de Asclepias fornieri que está justo del lado derecho podemos ver que la corola son esos lóbulos como verde cafezoso y la corona ginostegial es de ese tono rosado entonces es importantísimo cómo esta estructura puede ser tan compleja y cómo puede estar involucrada en unos procesos importantísimos entonces tenemos este caso de Rafionagme michelli que es también una planta africana que cuya corona ginostegial son esos filamentos larguísimos que vemos ahí de color carmín o rojo o si rojo carmín que están justamente rodeando el ginostegio y se ve el ginostegio esa estructura cónica que parece como un palacio ahí medio extraño tenemos este caso de Miraglossum Superbum que tenemos su corola justamente en la parte de abajo de ese color pardusco y la corona ginostegial está dividida en numerosos filamentos los más externos que son mucho más evidentes que parecen dedos de rockero saliendo de algún concierto y en la parte interna podemos ver otros filamentos ahí escondidos que pues justamente marcan la enorme variación que tiene la corona ginostegial lo cual lo hace una estructura súper complicada y que tiene una interacción con los visitantes florales muy interesante que estamos apenas entendiendo y tenemos este caso de Metastelma Palmeri cuyas flores no rebasan los 5 milímetros de diámetro y que su ginostegio no rebasan los 2 milímetros y en esos 2 milímetros encontramos la corona ginostegial encontramos el ginostegio encontramos la fusión de estructuras encontramos los políneos entonces en toda esa estructura tan chiquitita encontramos esa complicada morfología o sea no importa que tan grande o tan pequeña sea la flor vamos a encontrar esa variación y esa complicación de las estructuras pero si tomamos en cuenta la fusión los diferentes grados de fusión la organización en módulos y además la presencia de esta corona ginostegial nos da una estructura secundaria de órganos es decir en apocinar se ocurre algo que se llama estructuración secundaria es decir se moldean las estructuras de forma secundaria la fusión de estructuras marca una nueva morfología el ginostegio el gineseo en su desarrollo es un cilindro y a la hora que se fusiona con las anteras para formar el ginostegio se transforma en una estrella en una estructura pentámera eso es por la estructuración secundaria de órganos y a veces la fusión de la corona ginostegial con la corola da una estructura secundaria a la corola es decir la modifica por completo entonces es algo súper interesante que ocurre en las apocinacea ocurre en otros grupos pero es un poco más raro pero en apocinacea alcanza una estructuración impresionante algunos de estos ejemplos es asclepias linarias como les comentaba es un grupo súper diverso súper importante y cuya corona ginostegial es monstruosa entonces podemos ver que la corona ginostegial es ese capuchón y cuerno que ahí aparece que son estructuras muy importantes involucradas en la polinización hemos visto una que forman guías mecánicas para llevar a las patas de los insectos hacia donde están los polines también se forma otra estructura nueva que es la esclerificación de las anteras y forma un riel o un gui o un clip donde se tienen que depositar los granos de polen en la foto en la foto que está a la derecha podemos ver el lápice de la cabeza estilar que es eso que se llama CST que es justamente el lápice del ginostegio y podemos ver que es esa estrellita podemos ver que es una estructura pentámera que es justamente lo que les decía de estructuración secundaria es una forma generada por la fusión de los diferentes órganos así no son los órganos a la hora que se fusionan se acoplan y dan una estructura diferente esta cosa es polistema viridiflorum y su flor pues es una estrellita verde muy bonita cuyo centro puede ser negro o color vino pero la parte interna es interesantísima entonces parece este monstruo antidiluviano sacado de alguna historia de Lovecraft que tiene cuya corona ginostegial está llena de filamentos y tiene esa apariencia viscosa y además un olor nada grato y que su ginostegio pues está dividido de una forma importante tiene unas cámaras nectariales muy particulares no hay se puede ver esa apertura podemos ver diferentes filamentos en su corona ginostegial el riel guía en este caso es chiquitito chiquitito no es como en el caso de Esclepios que es muy largo y evidente en este caso es chiquito y los políneos están por ahí escondidos entonces podemos ver cómo es esta estructuración tan particular de la estructura del ginostegio y su corona que lo hace muy complejo y este es otro caso súper interesante el caso de los dicteantus que seguro han visto en algunos casos es una flor muy bonita unos botones globosos muy bonitos pero algo muy interesante ocurre aquí y es justamente esta estructuración secundaria la corona ginostegial se fusiona a la corola y la corola en general es campanulada pero a la hora que se fusionan los lóbulos de la corona ginostegial forman sacos unos sacos en cinco sacos alrededor de la corola que justamente transforman la forma de la corola y que además le dan patrones muy particulares visuales no pueden ser líneas perpendiculares paralelas o retículas que genera un efecto estereoscópico muy particular que justamente podría estar involucrado en la interacción con los polinizadores y que además pues bueno ahí podemos ver allí en algunas estructuras ahí señaladas y este el grupo es súper complicado súper complejo y este podemos ver ahí muchos de los de las estructuras señaladas hemos estado haciendo ciertos análisis anatómicos para ir entendiendo pues qué está pasando en esta flor y pues estamos lejos de entenderlo la verdad nos ha dado una cantidad de sorpresas y pues nos está haciendo quebrar la cabeza pero estamos muy contentos con eso y el siguiente punto que hace de la diversidad estructural de apocinase es uno es que es la la familia con mayor número de estructuras secretoras florales que se conoce de angiospermas la fusión de estructuras la aparición de un nuevo verticilo lo único que ha hecho es aumentar la superficie de producción de estructuras secretoras muchas de ellas involucradas en la atracción de polinizadores bueno se sugiere la atracción de polinizadores también tiene que ver con la protección de los órganos florales con la guía de los tubos polínicos con la secreción de elementos para los óvulos la protección de los granos o la la formación de políneos entonces tenemos un montón de estructuras nuevas dentro de de apocinase por todo sin organización por esta aparición de nuevos verticilos entonces es un corte transversal del ginostegio de la parte apical ahí cada uno de esos circulitos o esas bolitas son los políneos esos huecos que quedan entre esos circulitos son justamente las cámaras ginostegiales donde van a entrar los políneos y donde van a emerger los granos de polen y sus tubos polínicos y en la parte más central está justamente este la cabeza estilar este trabajo que se hizo de que hizo este investigador Diego de Marco pues nos señala justamente que en apocinase hay 13 estructuras secretoras son las 13 que se conocen son el grupo que más estructuras secretoras tiene entonces él hizo esta evaluación para varias especies y nosotros empezamos a hacer esta exploración para diferentes grupos estos son algunos de los que hemos trabajado Funastrum elegans en la tribu oxipetaline en la subtribu guanolovine hemos estudiado guanolovus grandiflorus mataleo jadapanta que es una especie nueva que pronto saldrá y dictianzus pavoni no hemos estado estudiando todos estos grupos no me voy a detener a explicarles toda la enorme complejidad y diversidad lo que sí puedo decirles es que pues bueno en estos cortes longitudinales en estos cortes transversales pues podemos ver que en los tonos más oscuros se observan pues las zonas de las epidermis secretoras que mencionaba que se presentan en estos grupos entonces tenemos ahí bueno diferentes cortes diferentes estructuras en la parte de acá en la letra A tenemos los latisíferos en la letra B los tricomas glandulares en la letra E un corte transversal del ovario con la placenta y los óvulos ahí señalados con esas letritas en la parte C tenemos los diferentes estilos del gineseo en la letra D vemos uno de los acercamientos con el estilo y en la letra F vemos el acercamiento justamente de la de la placenta junto con el ovario y el funículo que conecta la placenta con los perdón con los óvulos no me voy a detener a explicarles tampoco este las estructuras más oscuras son las estructuras secretoras este es mateleo jadapanta y que pues vemos ahí muchas variaciones voy a voy a explicarles un poquito más más adelante con respecto a la estructura de la flor y sus implicaciones lo que sí es que lo que hemos encontrado y lo que se ha señalado es que sí las apocinace tienen y sus estructuras secretoras tienen una importancia para la separación de grupos ya sea a nivel genérico o a niveles de subtribus lo que hemos corromorado es que sí efectivamente las estructuras que de marco en el 2017 este investigador brasileño señala pues sí las encontramos en apocinace pero algo que sí es que encontramos un nuevo una nueva estructura secretora en el margen de los pétalos que no había sido señalada por de marco y esto es algo súper interesante que vamos a ver más adelante porque prácticamente todo esto que hemos estado viendo y que son las estructuras secretoras más la morfología floral tiene unas implicaciones muy grandes junto con sus interacciones con los polinizadores o los visitantes florales porque forman guías mecánicas o guías secretoras que llevan a los polinizadores hacia la parte más importante que es el ginostegio y por consecuencia a los polineos donde están los granos de polen entonces lo que podemos ver en esta tabla es que si tenemos todos estos atributos de los tejidos secretores que si están presentes en algunos que están ausentes en algunos géneros y esta estrellita justamente marca ese nuevo tejido secretor que no había sido encontrado por de marco que nosotros sí encontramos y esto nos lleva inmediatamente a conjugar toda esta información y es pues que sabemos pues ya tenemos ya sabemos un poco de la taxonomía ya estamos entendiendo un poco de la morfología tan complicada que tienen las apocinases y eso nos lleva inmediatamente a sus interacciones que son una cantidad impresionante de datos hace poco en el 2018 se publicó un artículo en el cual participamos que era pues que tanto sabemos sobre los sistemas de polinización en apocinase y pues se hizo un trabajo a nivel mundial le involucró a todos los apocinólogos posibles y resulta que para México al menos en el 2018 teníamos solo 20 especies registradas y todos esos datos venían justamente de publicaciones y de algunas observaciones que habíamos hecho en el campo eso significa que de estas 20 especies solo reflejan el 1.2% de la diversidad conocida del país es decir no sabemos absolutamente nada de las interacciones y esto nos dejó muy intrigados entonces lo que nos pusimos a hacer es pues hay que ponernos a trabajar y ver qué es lo que conocemos de este grupo y entonces pues nos pusimos a trabajar ¿sí? ya se terminó el tiempo ¿podemos resumir? claro que sí entonces ya nada más para acabar porque ya justo voy a acabar esta parte es que lo que tenemos es que el conocimiento del grupo es que tenemos hasta ahora utilizando las bases de datos es que 161 especies tenemos conocidas con interacciones 200 de ellas 221 morfoespecies de interactuantes hemos encontrado con las apocinases es decir ha crecido muchísimo el conocimiento de apocinase y la mayoría de esa información la hemos encontrado en las bases de datos principalmente en naturalista entonces el conocimiento de este grupo ha crecido y su estudio pues aún mucho más y pues bueno nos falta por estudiar una cantidad impresionante de cosas y pues con esto termino por supuesto y pues estaría más que gustoso de recibir preguntas si es que hay alguna gracias Leo la verdad es que sí es impresionante la diversidad que nos estás mostrando son plantas que cada que las veo me impresionan más y más cuando me las encuentro en el campo son como como aliens exacto ok vamos a los comentarios y preguntas ok a ver te las voy a mostrar van a aparecer como valer ok eh Karina Jiménez de la facultad de química ella quiere trabajar contigo por favor para que le digas como contactarse contigo claro que sí este si me buscas Leonardo Alvarado Cárdenas en la facultad de ciencias ahí va a salir mi correo o mis publicaciones ahí están ahí viene mi correo y con mucho gusto para contestar tus preguntas o tus intereses y pues nada nada mejor que conocer la embriología de este grupo que está pobremente o sea no sabemos nada la verdad pero más que encantado ok la siguiente pregunta es de Berenice Mendoza Garfias maestrísima qué pregunta me hace tan complicada y pues tenemos el conocimiento de polinizadores estamos lejos de alcanzarlo lo que sí sabemos es que hay justamente esta última diapositiva que les presentaba 222 especies involucradas en la en las interacciones de esos un porcentaje muy pequeño son polinizadores porque para hacer para polinizar estas plantas se requiere cierta estructura y cierta fuerza muchos bichos pueden llegar a las flores de apocinase pero no muchos de ellos pueden librar separar los políneos e incluso muchos de ellos se mueren pegados porque requieren cierta fuerza o pierden apéndices para poder liberar los políneos entonces probablemente el menos del 50% de esos organismos que hemos revisado como visitantes florales sean polinizadores y estamos lejos de saber quiénes son los polinizadores efectivos porque esa área es una de las áreas que apenas estamos empezando también a trabajar y como pueden ver la estructura morfológica del grupo pues nos genera más dudas que respuestas porque un montón de estructuras son secretoras no sabemos si están dirigidas hacia ciertos grupos o qué grupos les encanta visitarlo llegan muchos muchos pero muy pocos de verdad están ahí tenemos ideas pero nos falta por entender eso es una pregunta que es una línea de investigación que al menos en Inglaterra se está trabajando con Jeff Olerton que es uno de los que encabeza justamente el estudio de interacciones de apocinase y muchos otros grupos pero nos falta por conocer un montón un montón y justamente por tipos de ambiente hay mucha variación lo que hemos hemos encontrado en el matorral serófilo que podríamos considerar una zona de baja diversidad de insectos polinizadores la mayor cantidad de polinizadores 34 visitantes florales y 7 polinizadores para una sola especie de apocinase entonces si nosotros lo llevamos a nivel nacional pues quién sabe cuántos son la verdad es una pregunta buenísima pero que me declaro ignorante estamos lejos de saberlo ok gracias la siguiente pregunta de Rocío Bolaños ok las apodifas ser utilizadas en prácticas de colinizadores de acuerdo a la cantidad relevante de alcaloides que presentan interacciones esa es otra pregunta interesantísima que estamos justamente evaluando y es que como estas especies algunas de ellas se consumen de hecho tenemos al menos una lista de 50 especies que se utilizan para consumo es una pues podríamos hasta pensar de los nuevos alimentos que pueden salir porque si a estas plantas les gustan las zonas secas pues es un recurso que puede ser utilizado posteriormente por supuesto y que estamos justamente pensando en que necesitamos hacer análisis de pues qué onda con los frutos con esos alcaloides de la gente que se los come y más en particular cuando están crudos cuando se guisan o cuando se asan pues bueno los alcaloides se degradan pero cuando te los comes crudos entonces qué está pasando entonces no hay alcaloides en los frutos entonces pues si es una pregunta interesantísima que tenemos que hacer los perfiles químicos y ver pues qué nos está diciendo pero de que puede ser una práctica de agricultura alternativa pues sería muy interesante la verdad en estudiarla es otra línea de investigación por supuesto no hay estudios o sea lo único que tenemos son nombres comunes lista de algunos usos pero no sabemos nada la verdad estamos lejos de alcanzar el conocimiento pero de que forman una una alternativa para consumo o sea si hay muchos grupos que lo consumen de hecho varias personas me han dicho yo de chiquito iba al campo y colectaba los frutos y me los iba comiendo entonces pues si es comer gracias Leonardo la siguiente pregunta de Lucero Morales ¿es alta la producción de semillas por flor? híjole sí por fruto por fruto sí este ahora sí que depende de la especie pero en asclepiadoide que son los grupos que producen mayor cantidad de semillas por fruto sí eso justamente garantiza la baja productividad de frutos producen muchísimas flores pero realmente muy pocos frutos por flores o por inflorescencia de hecho por ejemplo asclepias es un ejemplo clásico donde tenemos no sé más de 100 flores por individuo y esos individuos producen no más de 4 frutos pero esos 4 frutos producen más de 100 semillas entonces con eso hay una compensación en el número de pues de frutos generados por la cantidad de semillas que hay entonces eso los compensa pero en el caso de plantas invasoras eso es un poquito más complicado porque sí justo hemos estado evaluando ese caso ahí sí se producen más número de frutos por flores por inflorescencia pero además producen más de 100 semillas por individuo entonces ahí sí se produce una cantidad bestial de semillas pero sí producen muchas semillas muchas muchas ok gracias más adelante había replanteado la pregunta pero creo que con lo que contestaste se contesta su pregunta la siguiente es ¿hay alguna especie que se encuentre en alguna categoría de riesgo? sí al menos hay este de acuerdo a la a la a la NOM 59 hay dos especies enlistadas de aposginase de acuerdo a nuestros últimos análisis que hemos utilizado justamente las categorías de la UCN y sus parámetros hemos incluido más de 50 especies en alguna categoría de riesgo de hecho dos de ellas están en la categoría de extintas entonces sí sí hay varias especies y nos falta por estudiar muchos porque son de las que menos se hacen ok Pilar pregunta ¿qué tanto se da la simpatría de especies de del mismo género? ah pues sí hay bastante sí podemos encontrar varias especies de asclepias varias especies de conolobus varias especies de matelea en el mismo lugar no son no son sí lo que sí tenemos son especies de con con distribuciones muy restringidas pero sí podemos encontrar por ejemplo en la zona que he trabajado mucho en Hidalgo es justo la que pues tenemos varias especies de asclepias al menos dos especies de asclepias en el mismo lugar varias especies de matelea varias especies de conolobus así que sí sí se da no es no es raro ok María Fernanda pregunta ¿se sabe hace cuánto tiempo se originó esta familia y qué tanto se ha trabajado sobre la biografía? tenemos datos sí hay desde hace varios millones de años el dato exacto no me acuerdo son este está por ahí de los 60 40 millones de años con más menos intervalos uno de los centros de origen que se considera es la parte de Sudamérica de ahí hay varios centros de origen de numerosos linajes así es que los las nuevas filogenias han estado calibrándose nos han dado ciertos valores todavía está por verse varias cosas porque han estado apareciendo uno que otro fósil extraño por allí pero por ahí van las fechas los estudios biogeográficos muy poquitos este realmente hay algunos trabajos para la parte de África hay varios trabajos de ellos en Sudamérica se han hecho algunos estudios hemos hecho algunas aproximaciones biogeográficas con cosas en México con con modelos hemos estudiado un poco la corología de estas de algunos grupos pero sí biogeográficamente o de la manera más estricta de la biogeografía pues no no hay hay muy poquitos la verdad ok y ya la última pregunta que la hace la doctora Heike Vibranz pregunta hace un comentario sobre que también hay látex de asclepias que se usa como chicle y pregunta si se ha estudiado bien poquito bien poquito se ha estudiado y si asclepias gonolobus matelea se han usado látex como chicle generalmente bajo un proceso de calentamiento de separación de fases de manera tradicional o sea la calientan y separan justamente dejan solamente la parte aglutinante y es la que se usa como chicle de asclepias se usa muy poquito pero de otros grupos sí y pues no no sabemos qué tanto se ha estudiado y qué tanto sabemos de la separación de fases y qué tanto se degradan los alcaloides al respecto ok y ya nada más Norberto López comentaba que se usa se consume el látex de esta especie cauma macrocarpa yo creo que no se han manifestado efectos secundarios si no pues no en cosas como los frutos y en muy pocos casos pues nadie ha manifestado o sea algún problema secundario o sea y nadie ha hecho un seguimiento de qué ha pasado con la dieta de las personas que consumen de manera frecuente apocinase no sabemos si tiene un efecto secundario a largo plazo pero pues si no ha pasado nada esperemos que siga sin pasar porque si pues no dado la reputación que tiene la familia y sus alcaloides pues no esperemos que no al menos las cosas que se han estado manejando o consumido de manera constante probablemente no tienen algún efecto colateral para el consumo humano ok bueno pues quiero agradecerte este infinitamente por haber aceptado Leonardo la verdad es que yo creo que de apocinase hay mucho que hablar sobre todo como dices respecto al fruto ¿no? porque tiene un gran potencial para para el consumo yo si los he consumido yo si me atreví a Gronologus Gronologus Grandiflorus me lo comí tierno tierno en el campo y gente del pueblo donde vivía nos lo daban asado ajá este no voy a decir que es delicioso pero pero es comestible pero pues es comestible este y ahí mucha gente sigue viva y eso han comido por muchos años de hecho o sea ya casi no se consume ¿no? pero pero bueno aquí sigo ajá así no sé si bien no sé si por ahí está si no lo lo posteamos después este con mucho gusto estoy para contestar sus preguntas y sus inquietudes todo lo que sea necesario colaboraciones o intereses pues por favor acérquense es un grupo que da para mucho no me alcanza ni la mano ni la vida para poder trabajarlos y por supuesto estaré más que contento de colaborar con todos ok muchas gracias agradezco muchísimo la invitación no gracias a ti y gracias a todos por haberse conectado la siguiente semana tenemos otra plática muy interesante ahora de anatomía así que los esperamos el próximo miércoles a las 12 muchas gracias hasta luego